Elmo te quiere un montón ¿Cuánto quieres a Elmo? Me dio un besito a Elmo ¿Elmo qué se llama? Doña Berti la trajo ensanada salvadoreña ¡Qué alegría! ¿Es una alegría? ¿Doña Berti? ¿Es una alegría? Elmo se cayó ¿Ayudas a Elmo a levantarse? Elmo se cayó, mira como... Disculpa a Elmo ¿Ayudas a Elmo a levantarse? Gracias Eres el mejor amigo de Elmo por siempre ¿Qué pasó? Elmo se cayó ¿Ayudas a Elmo a levantarse? ¡Nos vemos! Gracias.